Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Y la verdad es que estoy un poco A contrapié, os explico Estaba trasteando De hecho, si os fijáis en la imagen Aquí, estaba limpiando Esta zona de aquí Para poder trasladar aquí cosas y demás Estamos un poquito más abajo Donde hicimos la plantación de espadaña Y un poquito a la derecha Donde construimos la búsqueda de robot La maquinaria esa, la maravilla Y según estaba quitando esto De repente me ha puesto este cartel y me ha dicho Que pedazo de autonauta Y me voy a quitar un poco Dice, tus habilidades de automatización y colonización Son increíbles, has conseguido llevar A los colonos a su límite evolucionario Y claro, me ha salido Este cartel de repente y así como la de Para, para, para Esto hay que grabarlo, esto hay que grabarlo como sea Y estaba trasteando, no tenía Ni planificado que hacer ahora mismo Pero claro, ha surgido así Así que este capítulo va a ser un poco improvisado Tengo muchas cosas que hacer así que algo se me ocurrirá De momento vamos a darle Ok, un momento ¿Qué es esto? Una transmisión de Aaron y Gary De la sede central Ojo, cuidado Aaron y Gary son los creadores del juego ¿Vale? Vamos a ver ¿Va esto? Bueno, si se han metido en el juego ¡Loco! Lo que no recuerdo ahora Quien es Aaron y quien es Gary ¿Vale? Hola Creo que este es Aaron y el otro era Gary Pero lo mismo es el revés Hola, tu investigación sobre... Espera, he hecho un poquito para atrás para que lo veáis bien vosotros Hola, tu investigación sobre el carbón nos dejó intrigados Hemos estudiado la edad antigua del vapor y su revolución industrial Parece que es posible evolucionar a los colonos aún más Vale, yo creo que todo este contenido, todo este texto viene a consecuencia de la última actualización Gracias a ti hemos descubierto muchas cosas interesantes sobre el carbón Para empezar, es rico en minerales pero no es divertido comerlo Importante Aunque, bueno, hay un carbón... Bueno, en fin Y las manchas son difíciles de limpiar de tu ropa Eso es verdad Pero lo mejor de todo El carbón es la fuente de combustible que lo ayudará a hacer frente a necesidades cada vez mayores de los colonos Prepárate para entrar en la era del vapor ¡Oh! ¿Ya? ¿Toca la grabación? ¿Siempre que das un clic a algo se pone a grabar? ¿Es la ley de autonauts? ¿O es mi maldición? Claro, nunca sabes si se te queda pillado o simplemente está... Vale, está guardando Parece que se ha quedado pillado Está guardando, ¿no? Bien, sí Seguimos Yo estaba aquí felizmente haciendo esto, ¿sabéis? Era en plan de... Voy a hacer un poquito... Voy a ampliar... Estaba limpiando esta zona O mi intención era limpiarla De hecho me he traído aquí a los manitas Me han quitado todo esto que estaba de césped Y claro, la cosa era hacer esto, ¿sabéis? Y tranquilamente... Quitarme los yerbajos Iba a quitar esto... Que ya acabo, ya permitidme que acabe Entonces... Acabé una de las investigaciones Y... Y construí... Llegué a construir una rueda de metal Primero te pedían hacer unos clavos Hice dos Que haciendo uno... Metes una vara, te haces dos clavos Pues metí dos clavos Luego metí... Eh... Dos placas Y me hacía una rueda Y la llevé a la investigación Pero me sorprendería Que en tan poco tiempo Porque habrán pasado Ni cinco minutos Se me haya completado La investigación Aquí no puse nada Y la rueda es esta Va por 65.000 Y es un millón Con lo cual no es eso Entonces mi pregunta es ¿Qué ha pasado con la vida? Bueno, esto lo teníamos a punto de acabar Así que vamos a hacer una cosa Vamos a venirnos tranquilamente aquí ¿Vale? Vale, y aquí se nos desbloquea también La minería Mina de carbón básica Has extraído carbón Uno de 100 Bueno, extraí uno Para poder estudiarlo y demás Con lo cual está muy guay Metalurgia se nos ha desbloqueado Y la metalurgia es Has fabricado remaches ¿Veis? He fabricado los dos remaches Que os he comentado Dos de 30 Con lo cual podemos acabar aquí Con cosas muy chulas Y has medicado a un colono Que es el que hicimos el otro Ya Vale Esta parte está centrada Entonces Vamos a investigar exactamente Que es lo que hemos aprendido Esto es lo que hicimos Esto es lo que he hecho Para poder fabricar esto Y... Vale Lo que se ha terminado de investigar Es esto La tecnología de la energía Por eso nos ha salido el texto y demás Perfecto ¿Y esto qué nos daba? Esto nos daba El motor de vapor fijo Un fogón Un fogón Una caldera Un volante Una biela Y un pistón ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar Mucha energía Y muchas máquinas Para poder hacer esto ¿Vale? Entonces he puesto a la máquina del tren Para que... O sea... A la tecnología de transporte Vías del tren Dresina ¿Qué es la...? Ojo, vale Que había más cosas aquí ¿Qué es la dresina? Tengo curiosidad ¿Por qué es la dresina? Ah, la dresina es la máquina esta Ojito Y bueno Mucha parte de lo que va a ser Nuestra... Futuros tranvías Y demás Así que bueno Me queda así un poco... ¡Eh! En shock Pero claro Es que ese texto Tenéis que verlo Es parte, ¿no? De nuestro... De nuestra historia Pues nada Vamos a venirnos aquí tranquilamente Vamos a poner otra cosa A investigar Que como veis Ya solo con estos a nivel 4 Si, si O sea, perdón A nivel 5 No, miento A nivel 4 Sin necesidad de ponerlos a nivel 5 Van a tope O sea Van a tope Con lo cual Claro, a mí Se me antoja una cuestión Si yo les dejo aquí La rueda ya está Mejora de bot Bot de motor Vale Pues vamos a mejorar los bot en esta Y necesitamos un motor de bot Que yo no sé si tendré por aquí Para poder construirlo En esta Y lo hacemos en un pliqui Ojo, cuidado Que aquí se me ha puesto Ah, bueno Lo que he puesto yo Claro Estaba yo asustado Bueno Pues puedo poner a fabricar Los remaches Y eso lo podíamos acabar En un momento Y luego El extraer la minería de carbón Pues es poner A hacer una minería Bueno Vamos a ver Nos pedía Uno de estos Vale Requiere un panel Es el primero Es el primero que vamos a coger Ahí lo tenemos Vale Entonces tenemos que Una vara Un clavo Y Encarnaje y rueda Ahí cogemos una vara A la que volvamos Cogemos un clavo A ver Cogemos un clavo Porque tengo el inventario Y ahora un poco lleno Porque estaba trasteando Si no lo hacíamos casi todo de una Vale Eso es A la rueda dentada Que debía estar por aquí De hecho como veis He quitado suelo de aquí Porque estaba ya planteando El quitar esta zona de aquí Y seccionarlas ¿No? En varias partes Pero claro Es que me ha pillado todo aquí Tan de sopetón Que ha sido como una de No me lo creo A ver Céntrate Engranaje y rueda Necesito Un engranaje De hecho Este del suelo No me da para guardarla Bueno Pues dejarla directamente A ver Cogemos un juego En la rueda decente primero Pero bueno La rueda rudimentaria Que es esta Vale Con esto lo acabamos Eso es Vale Perfecto Vengo Plántala aquí Oh que son dos ruedas Oh de por mi Cosas del directo Vale Ahora vemos un poquito Las máquinas Donde están Como se fabrican Y que vamos a necesitar Porque yo seguí aquí Haciendo mi suelo Y mis historias Eso es Eso también Esto un poco lento Pero claro Es que tiene que traerlo Desde Mordor Pues tú verás Y solo hay uno Haciéndolo Con lo cual Vale Pues cogemos esto Nos venimos rápidamente aquí Y lo metemos Tres millones eh Ojito con los tres millones Y aquí Esto es un millón O sea que esto se va a tirar aquí Para evolucionarlo Ni se sabe el tiempo Vale Pues aquí están los modos de los colonos Está tratado 86.000 O sea es que va rápido Va rápido Vale Pues una vez que nos deje eso Echamos un vistazo Me estaba planteando Me estaba planteando El mover esto Aquí abajo Esta Moverla incluso A esta zona de aquí Y poner aquí Varias Varias norias Eh Bueno y me estaba planteando Más cosas Pero bueno A ver Vamos a ver A ver que tenemos por aquí Vale Por aquí no tenemos nada Y aquí es lo nuevo ¿No? A ver Vale Motor de vapor Fijo Necesitamos Vigas de madera Volante Claro Biela Pistón Fogón Caldero Es decir Todo lo que no tenemos Muy bien Muy bien A ver Ponte esto Ya se haces menos Vale Esto estaría todo controlado Tenemos que hacer unas cuantas de estas Para ampliarlas a las otras Por aquí nada Aquí está controlado Aquí está todo perfecto Bueno aquí tengo que hacer un montón de ventanas Y cosas de estas Pero bueno Ya más adelante Los suelos Que ando con ellos Incluso el puente de piedra Que ya haremos más adelante Aquí lo tenemos todo gestionado Tengo que poner Más colmenas de estas Aquí Aunque realmente no hace falta Pero estéticamente quedará mucho mejor Todo esto está controlado De la ropa de momento Y ya está Solo sería esta Que no la voy a poner Porque me va a ocupar espacio Para nada Y no tenemos una maravilla Tengo una catapulta guardada Con lo cual Guay Estaba haciendo un esfuerzo tremendo Por no bostezar Y al final Tengo que bostezar Bueno En fin Es que claro Las cosas del directo Muchachos Las cosas del directo Vale Pues ya está Vamos a ver Entonces Mi planteamiento era el siguiente Yo iba a limpiar Toda esta zona de aquí Que como veis Que como veis Ya ha desaparecido Todo lo que había Se había comido Un pajarillo O algo Y la idea era Trasladar Esta zona Aquí Pero claro Voy a limpiar Todo esto también A ver Vente Vente para acá Trinca el cartel Le vamos a poner Que me limpien Toda esta zona De aquí A ver si llega El crack Vale Y me estaba planteando A ver como quitaba Esto de aquí Y lo planto por aquí Como bien dije Y hacer una cosa por aquí Y una cosa por allá Y esas cosas de la vida Vale Pues vamos a mover La zona de trabajo Aquí Y que me vayan Limpiando eso Eso es Ahora Todos ahí a trabajar Como si no hubiese un mañana Estos son recuperadores Con lo cual No hay problema Recordad que tenemos aquí Una zona Que son de De los De la metalurgia Y vamos a poner aquí Otra zona Para que quiten El depósito de carbón Aunque también me pensé En su día Ponerlo por aquí Carbón vegetal Y este es Carbón vegetal Vale Es el mismo A ver Que esté centrado Los dos en el mismo sitio Sería lo suyo Pero como vamos a tener Para hacer Trenes y demás Pues lo suyo es que el tren Recorra largas distancias Que se vea bonito Que llegue a un sitio A otro Que tenga paradas Carguen Descarguen Quizá me estén metiendo En un ver en general Pero bueno La historia es un poco esa Entonces A ver Tú suelta eso ahí No toques más Perfecto Y bueno Y que ellos vayan Limpiando ahí tranquilamente Claro Y es que Pues que me ha pillado en braga No sé por dónde Seguir ahora Para que Se vea un gran avance Pero bueno Vamos Vamos a intentarlo Vale A ver No un gran avance Pero por lo menos Que veáis Ah sí Vale Tenía que Coger un hacha Y quitar este árbol de aquí Este árbol que dejé en su día Porque me parecía muy mono Y gracioso Que hubiese un árbol En todo el medio Si pues ahora me estorba Que no os imagináis una idea Vale Vamos a cogernos Un hacha Dejé herramientas Por algún lugar De la vida Pero que es que No me acuerdo Dónde Sabéis Y las estoy cogiendo nuevas Porque es que No me acuerdo Sé que ahí dejé una azada Y es lo único Que me acuerdo He estado ya reestructurando El tema de comida Y ya va bastante mejor Vale Lo único que El tema de las gachas Acuosas estas Es que voy a hacer 20.000 gachas acuosas Porque no le da la vida No le da la vida Y ya está Vale Pues vamos a talar Este arbolillo Con esto Vamos a seccionar Esta parte La vamos a mover Entera Para un lado Y para otro Y aquí ya veremos Como lo muevo Porque también Quiero separarlo Quiero ya Ponerlo por Por módulos Y que quede todo Más mono y demás Y poder organizarlo Igual que esta de robot También me gusta Llevármelo Pues a esta zona De aquí Aunque la base Principal es esta Y los ingredientes Que necesitan coger Son de aquí Si lo empiezo a poner Todo como alrededor Pues no sé Son ideas Que se me van ocurriendo Por la cabeza Vale Vamos a ver Donde está Esto ya está tirado Vale Cogemos esto Limpiamos esto Limpiamos esto Como me gusta la juguita Ahora quitamos esto Y a su vez Lo vamos a tapar Eso es Ahí lo tengo Vale Entonces aquí Le podemos meter Uno de suelo Que es de este tipo Eso es Esto Lo limpiamos Y el tronco Este Lo vamos a dejar Aquí Ojo Espera Llevarlo aquí Ya directamente Porque luego me va a tocar Moverlo si no Pues ya lo muevo aquí Y ya está Vale Eso por ahí Bien Entonces Ahora la cosa está Mover todo esto Una casilla No me hace falta mucho más Pero que ya se note Una separación A ver Vale Le he movido dos Para que se note más Así que perfecto Vale Pues ya veis Esto incluso Bueno no Esto se queda así Uno por arriba Uno por los laterales Para ponerle un muro Ahora que muro le ponemos Pues Se le puede poner este Se le puede poner este otro Uno de tronquitos Uno de tronquitos No queda muy allá No sé que muro poner De piedra sería lo suyo Porque como vamos a poner Estos marrones Le podemos poner Estos de piedra Por darle otra estética Por darle otro Pero claro Estos Necesito Bloque de piedra Boldeado Y es lo que no quise Hacer la otra vez Porque si Tenemos muchas piedras Pero no sé Hasta que punto Nos va a dar el tema Así que de momento Podemos ponerle El normal ¿Por qué no puedo Ponerte hasta el final? Vale Ahora sí Lo único que le vamos a hacer No He quitado que no es Un par de huecos Vamos a ponerle El suelo Que no se me olvide Vale Vamos a hacer un par de huecos Para que puedan pasar ahora Y no bloquearles Pero ya por lo menos Tenemos la estética De lo que voy a querer hacer Vale Esto es igual Le ponemos otro zopore Para que puedan ir pasando Y así Pues eso Se ve más o menos Lo que me interesa hacer Vale Quitamos este Eso es Y vamos a ir poniendo Más muretes Estas cajas Que ya las tengo aquí Todas hechas Las quitamos Luego también Tengo intención De De poner Como un almacén general Para los constructores Ponerles Aquí Vale Hacerles una sala grande Y ponerles Casetas de estas Donde tengan Todos los materiales Que necesitan Los llenaré Hasta arriba Para que Todas las construcciones Que tengan que hacer Las haga mucho más rápido No tengan que irse a coger Ladrillos hasta abajo Para subirlos Hasta aquí arriba De esa manera Voy a hacer Que Todas las construcciones Sean muchísimo más rápidas Y digo yo ¿Y por qué no voy haciéndolo? Por ejemplo Como voy a necesitar Un montón de cajas Yo vengo aquí Le añado a la caja Y le digo Ampliamela Hasta que no puedas más Ahí a tope No puedo ¿Cómo hacíamos para ampliar La caja grande? ¿Eran tres? ¿Cómo hicimos para ampliar A estas? Ojo Ojo Que no me acuerdo Ahora mismo Loco En esto No me lo puedo creer Bueno Que no me acuerdo Ahora Cómo se ampliaban Vale O sea Necesito meter algo Si no Apila Más espacio De almacenamiento Ojito 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 Que tengo problemas técnicos Tengo que poner las tres Meterle algo Sacarlo Y que luego me la amplíen Ojo ahí El error que cometen ellos Porque eso Eso tienen que solucionarlo Porque Es como un poco ilógico Es decir Yo tendría que poder poner la caja Y a la hora de meterme Poder darle la opción de ampliar ¿Vale? Eso Deberían de corregirlo Y el murillo Que me van poniendo por aquí Que vamos a aprovechar A ponerle otra línea aquí Pongo dos líneas separadas Con un hueco Porque si no La del medio No podrían hacerlas Y hacerlos de los laterales Eso hay que tenerlo En cuenta Si yo pongo aquí Uno Y está tapado aquí arriba Y aquí abajo Si me construyen Todos los lados de los laterales Este al final Se queda vacío Vamos a quitar esto Eso es Vale Bueno Pues aquí le dejo Me van poniendo Tablas Clavos y demás Eso lo que iré haciendo Iré haciendo un montón Y ya me iré gestionando aquí La zona ¿Cómo va esto de limpito? Perfecto Pues ahora mira Vente aquí Ah bueno Coge Ahora sí Vale La zona a limpiar Va a ser Esta Sí Vale Perfecto Quieto ahí Suelta Eso ahí Perfecto Vale Que me limpien Todos estos arbustitos Y cuando me limpien Esos arbustos Y las setas Pues voy a limpiar Esta zona de aquí Voy a quitar Todo este césped De aquí también Y lo voy a dejar Todo bien limpito Y demás Bueno se nos está pasando Ya el tiempo Y la verdad es que Perdonadme Porque no hemos hecho Gran cosa No hemos avanzado mucho Pero bueno Ya vais viendo La idea que quiero tener ¿No? De cómo gestionarlo todo De hecho Esta la podemos poner aquí Esta caja Voy a poner aquí Pero la voy a mover Evidentemente Esto lo podemos poner aquí Y esta caja La ponemos un poquito más dentro Que como veis Se va viendo Suelo que falta Vale Y aquí tendríamos que poner Otra hilera de suelo Eso es Vale Y esta zona también La podríamos mover A otro sitio Luego tenemos Estos de aquí Que a ver A ver cómo me lo monto yo Con esto Vale Esta la vamos a cambiar A esta zona de aquí Eso eh Les tenemos todos ahí Eso sería un poquito más arriba Y igualmente A estos sí que podría ponerles Esta zona de aquí Podría ponerla Junto con todo esto Eh Aquí que es donde Me lo quiero llevar Lo podría poner todo ahí Moverlo ahí Todo junto Dos alas Una al lado de la otra Y que cuando me construyen Unos bots Pues lo pongan Al lado ¿No? De hecho podemos jugar Un poquito con Con esto ahora Por ejemplo Eh Un área ¿No? Vamos a poner De color Vamos a poner De color rojo ¿No? Como está el cuadrado Este rojo Vamos a ponerlo De color rojo ¿No? Y la historia sería Una cosa así Vamos a aprovechar Esta herramienta ¿No? Ya que la tenemos Y la historia sería Como por ejemplo Eh A ver Voy a hacer El tamaño Que es igual De grande aquí Entonces yo ahora Muevo este área ¿Me dejas mover el área? Gracias Vale Entonces ya sé Con qué tamaño Estoy jugando ¿No? Entonces yo aquí Le puedo poner Fábrica De robots ¿No? Fábrica de robots Uno Para que se sepa Que es la primera Que estoy utilizando ¿No? Y lo puedo poner Por ejemplo Un poquito por aquí Claro que aquí arriba Y vamos a poner Esta zona de aquí Entonces por ejemplo Eh Hay un gris Este es más o menos Gris A ver Vale Este área Lo movemos ¿Pero por qué me dejas moverlo a la primera? Gracias Este área sería ponerlo por aquí Más o menos ¿Vale? Con un poco de separación O así Para poder organizar Bien Lo que viene a ser el tema De De la electricidad Del agua Esto sería La Forja De metal Con lo cual Si la forja de metal La tengo ahí Que tendré que ampliarla Pongamos que A la hora de ampliarla Sea A A ver No, no Es que no quiero Que me pongas una nueva Quiero elegir Esta Vale Ahora he elegido esta Y ahora ya me dejas Vale Si yo quiero Aparte de moverla Ahora Ahora Vale, vale Yo haría algo así Tengo que meter muchas máquinas ¿Vale? Entonces Ponle que yo Le ponga Algo así de grande ¿No? Una especie de 31 por 17 E intentaría Bueno es que aquí no sé si me va a dejar Poner una No sé si me va a dejar Poner Una rueda de estas Porque no No llego a poco profunda Suficiente como para ponerle Yo creo Pero bueno Aquí queda Oye Es un sitio muy bonito Aquí este Vale Yo lo pongo aquí Con lo cual Yo ahora quiero mover Esta La fábrica de robots Entonces La fábrica de robots Si la pongo aquí Porque esto también Tendré que cerrarlo Y dejarlo bonito O la otra opción Es quitarlo Y llevármelo Por ejemplo A esta zona de aquí Y fabricarlo aquí Menor cantidad Quizá Pero tampoco Nos hace falta mucho más ¿No? Esto es como demasiado grande A lo mejor Y aquí es un trozo más pequeño Que nos viene muy bien No sé Opciones ¿No? Y quitar esto Entonces mover La fábrica de robots Por aquí Al final Me estoy enrollando mucho ¿Esto se puede duplicar? No sé si se va a poder duplicar Bueno Vamos a A ver No me quiero enrollar mucho más Vale Pues ponemos aquí La fábrica de robots Aquí dejaríamos La fábrica del metal A su vez Aquí abajo Dejaríamos La otra fábrica de robots Que sería esta ¿Vale? Que está en continuas Una de la Al lado de la otra Aquí haríamos La zona de De almacén Que sería Por ejemplo Yo que sé En naranja Hacemos un Tiene que ser Un área Más o menos Grande ¿Eh? Ponle que quitemos Esto de la zona De arriba ¿Vale? Y pongamos Una zona aquí ¿No? Y ponemos aquí Almacén Lo vamos a poner De color Naranja Por ejemplo Luego aquí Que pongamos El almacén Y aquí van a ir Metidas todas estas Pum 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 Y luego está La zona de construcción Estoy viendo De arriba Lo sé Lo sé La zona de construcción Que podía ser Perfectamente Que claro La zona de construcción Es un poco mala Por el hecho De que nos pilla Aquí todo esto De agua También te lo digo Seguramente En otra zona Pueda haber Podamos poner Otra zona de construcción Distinta Con mucha Más amplitud Que no sea Esta Incluso podemos Extender los cultivos A esta zona De aquí Y la zona De construcción Trasladarla La cuestión es A donde la traslado No sé Sería cuestión De verlo Pues esta bien Vamos a borrar Y ya Mira ves Me estoy planteando Más cosas A la vez que veo Más cosas Y planteamos Más cosas Así que bueno Aquí vamos Viendo Que se va Vamos a Ves que vamos A ocupar Muchísimo espacio O sea Mirar ya todo El trozo Que tengo ocupado Que es una exageración O sea Mirar el trozo Ya que tenemos Ocupado O sea No solo Toda la zona Central De la isla Sino que ya Estamos expandidos Por allí Con la zona Del metal Ese poquito De aquí Que tenemos Ya estamos Viendo Como expandirnos A esta zona De aquí Y a su vez Me gustaría Hacer El tema Del carbón Allí al fondo Por Claro es que Si lo hago ahora Al fondo Hasta que tengan Carbón allí Es complicado Pero bueno Bueno yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Ya me he enrosleado Suficiente Lo importante Era lo del principio Realmente Ya sabéis un poco Por donde van a tirar Las cosas Ojito A las columnas Eh Ojito A las columnas Bueno espero Que os haya gustado No sé Un poco Las divagaciones De hoy Ya sabéis Como hago Las cosas Como manejo Lo bueno Importante Que habéis visto Al principio Ya habéis visto Lo que tenemos Para hacer Os he enseñado A como utilizar La herramienta Esta de De poder Distribuir Las cosas Y demás Con lo cual Oye Me parece Que por lo menos Ha sido productivo Se ha hecho de noche Esto si que es un Universo plano En su conjunto Eh Ojito macho Nos han puesto El foco Ahí en fondo Y ya está Bueno espero Que os haya gustado No me enrollo más Y en el próximo Avanzaremos mucho más Adiós Chao